¿Puedo evitar que el cando por el minuto? Si lo voy a hacer bue, tienes razón Mira, gueee Vuelve, amigo, debería tener una experiencia enfrente, wey porque estoy pasando la campaña en veteranos de Call of Duty Uy, ¿qué? ¿Los del veterano del Call of Duty Ghost? Último Vigas, la tira de la soldata No sé si sea yo o el juego que pedo que voy a... ...está en esos pincelillos de la nave... ...en el Wild War y en el Call of Duty 2. A ver si les gustan aventar granadas, pero... Voy a hacer un pincel rescazo, pasé a que entras... ¡Qué carajo! ¡Ah mira! Ahora sí mata de un escopetazo. Ya, ¿por qué? Ya, creo que ya se arregló mi internet. Hasta la tele estaba fallando como que... ...se cortaba... ...te copaba como 5 a veces para matar. A mí siempre me sonaba... ¡Patrón, espiriche! Ya regresé. ¡Sí! ¡Ay cabrón! Alguien se unió para patrulla. ¿Qué haces? Se salió. Se fue al otro equipo, güey. ¡Ah! ¿Quieren matarnos? ¡Ah! 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 ¿Qué haces en el Gokas, güey? Te debería de venir para acá, güey. Sí, sí, aguanta. No, 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 ya déjalo, güey. No, 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 no. Quiero ver cómo vuelas con las clayas del Gokas, güey. Hace rato contando. Viendo de cómo saliste volaste volando ayer, güey. Una nueva trampa. Es genial. Una F4 alrededor de una clay. Mieras qué bonito, güey. ¡Ah! ¡Qué caray! ¡Ah! ¡Ay, ellos cayeron! ¡Ah, claro! ¡Ah, claro! Es que ya hace reacción en cadena. No sobrevives. Un explosivo detonado no reconoce entre amigos o enemigos. Cuando están montados, sí, no puedes suicidarte con el explosivo de un compañero. Pero una vez detonado... ¡La 870 es mía! Una vez que lo detonas ya no conoce de amistades. Con una granada la arrojas y explota y ya después se valió. Y así fue como me detonó. Me mataron que pusieron una claymore cerca de una y aventaron una granada. Explotaron en cadena y el obús de la explosión me alcanzó. Ya estando herido y valió que eso. ¿Gracias a quién? ¿Quién puso la otra aquí del mismo rueda? He revisado el video. Por eso está la evidencia. ¡Fuelgo, cabrón! ¡Fuelgo, cabrón! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No! ¡No, no! El David y yo andábamos sufriéndonos entre los dos. ¡No me cuidas la vida! Andaba encerrados en la mano, güey. Espalda con la mano, güey. ¡No, a quién le preguntas! ¡Qué cuida me la espalda! Yo no le pedaleo la bicicleta a mi camarada. A poco es más estable la otra Semi auto de bombeo Semi auto de bombeo 870 Es lo mío la 870 Me imagino que como no está partido nada Debe estar bien poderosa No te creas Como que más que más la otra Ahorita todas las armas Ahorita todas las armas son poderosas No es que ya le tengo bien medida La cadencia, el rango y todo Ya es como si fuera De Army of Darkness Este es mi palo de fuego Te comenté el otro día Que mi cuñada en este tema Ya se va a comprar sus sierritas Y va a estar así adaptada Como el delico A que caray A que caray Si como la del Ollipop Si vieron la película Ah que chica Yo nada más Puge el pego y ya ¿De dónde viene la película esa? La cuarta creo que es La de despertar el llamo ¿Te acuerdas de esa película? De los 80 De la muy famosa Vamos a contraenacar De los 90 Tienen a su patente De una manjera ¡Puede el mundo calpado! ¡Puede la buena! ¡Puede la pena! ¡Y ahí como me viene la película! Venía de regalar una película De gameplay De 180 Y de 18 El mapos ¡Mandamela! De Army or Dare Es un clásico esa película Bueno la de... Finalmente Así como la de Karrie, les recomiendo que la vean en la Karrie, no la he visto la nueva, pero la primera de Karrie es de Stephen King, y está chida, sale hasta John Travolta, antes de que se declarara gay y estuviera más rechonchito, sale bien o no bien, ni lo reconoce. Me encanta matar cabrones con esta escopeta, se me hace un pinche crimen, pero párchenla, despedazo con esta güey, esto es mi palo de fuego, de hecho dice mi bomb stick en la película, pero no, 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 Army of Darkness. Muy bien, ¿sabes de dónde te recomiendo DM? No sé, tú estás haciendo a Mark Torrey, pero en la página y-be.com, es muy fácil y tiene muy buena calidad, y es lo malo para ustedes que tú en inglés hay que usar el título. Ah, pues, el título es lo de men, así hay por todos lados, subtítulos punto es, sub-d, sí, un montón de páginas de sub-d. Está otro, subtítulos punto es, es, para series. También de películas. Hay otra, ahora que encontrar, mientras que se llama, poco traigas, poco traigas HD, ¿ya la viste? No, es una página de qué? Así como se oye, de torres, poco, no, de Megaflats, poco traigas HD, y es una escena linearia. ¡Apnáros! A ver, hay que checar. Ahí es más, están sacando más rápido que intercambios virtuales. Órale. No, pues, según tengo entendido, intercambios virtuales, está medio apagado el business, porque, pues, es una comunidad muy cerrada, hay pocos que la mantienen, y, ¿sabe qué? Entonces, madre, traen. O sea, son pocos miembros los que suben, como no es un foro ya cerrado, no te puedes registrar, y entonces, madre, son pocos los que suben y la mantienen. Se acuerdan la prueba y no te quedan. Sí, 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 sí. ¡Ah, mierda! Bueno, los maté a ustedes dos. Sí, ¡es mi palo de fuego! Estaba disparándole al goque que me llega un cabrón. ¡Ay, quítate, pinche! Ahí en el hocico, y adiós al Edgar. Y luego, ¿así en qué estábamos? Sí, pero haz de cuenta de que estábamos tú y yo peleando. Y por la contención no te podía disparar bien. Llegó el Edgar, dije, ¡ah, cabrón, qué! ¡Éntrale! Y bolas, que le tumbo los dientes y el resto de la cabeza. Y luego reanudamos. ¿En qué estábamos? Y ya te maté y te ayudaron a matarme, pero nos matamos mutuamente. Pero sí. O sea, no esté ese güey ahí ayudándote. ¡Tú despacho! ¡Vete de ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Aguate, aguate! ¿Y amigos, tú tienes casi todos los logros del go? Casi todos, estoy en eso. Es que ya lo acabé en el PlayStation y lo estoy acabando en el 360. Y en mi segunda jugada del 360, ahí sí le estoy sacando todos los logros, güey. ¿Qué? Hay un logro de 100, güey. ¿Cuál? ¿El único que hay de 100 puntos? ¿Qué dice o qué es? ¿Cuál es cómo se llama el logro? ¡Madre, qué! ¡Qué! Algo debe de caer, güey. No, el nombre del vato debe de caer. Déjate de llegar al submarino, güey. ¡Claro! ¡Claro! ¡Quedan cinco, chicos! ¡Quedan cinco! ¡Vamos! ¡No! Es de las primeras o... O no, es de las últimas. Oye, una que es como de cilindros. ¡Vamos! No, este es el 870. De hecho, tiene menos rango que la primera. Es de bombeo. La primera es automática. Es semiautomática, de hecho. Es semiautomática. Tiene menos balas en el cargador, de hecho. La primera tiene seis. Y este tiene ocho, pero este es de bombeo. Y este tiene un poquito más de dispersión. Un poquito menos de alcance. Menos de estabilidad y menos de daño que la primera. Pero me gusta la dispersión. Me gusta más la dispersión de estas barcas más. ¿Cuál que te quedan en el backlog? Todas las llamadas de ayer. Todas las llamadas. ¡El 870! Me encanta esa escopeta. Ya le saqué el cañón abierto. Si eso no va antes o después de la mira, no me acuerdo. No me acuerdo, pero yo con un 870 debería ser ilegal que me dejen manejarlas en el Battlefield. Deberían prohibirlas. Arma bloqueada. Pues que de 20. Los 7 era porque no la había agarrado, güey. Cuando la agarré ya me habían matado como dos o tres veces con ella. Pero soy casi inmortal con esa cosa, güey. Está muy difícil que me maten, aunque me quieran montonear. Y es que entre más se te arriman con los disparos.